Un robo afectó esta madrugada al local comercial Pagamoya en la avenida Janora Espinosa a la altura del 643, donde al menos tres sujetos ingresaron al local para sustraer dinero. Bueno, yo en la mañana me despertó el vecino a las 7 de la mañana más o menos, pero esto fue más o menos en la noche, la madrugada, porque la vecina tiene cámara a las 1 y 15. Entonces, y después acá, llegaron acá con tipín, 2 de la mañana tenía que haberse. Hasta el lugar concurrió personal de la Policía de Investigaciones para realizar los peritajes correspondientes. Estamos efectuando diligencia científico y técnica ya para poder levantar alguna evidencia, algún indicio del sitio de suceso. Sin embargo, nos hemos percatado a medida que hemos estado trabajando de que hay otros locales afectados, también por el mismo delito, ya, y estamos justamente en eso, tratando de indemnizar a las demás víctimas. En este local en particular, hemos determinado, según lo relatado por el afectado, de que sustrajeron dinero en efectivo. La policía ya trabaja para dar con el paradero de los responsables de este robo. ¡Gracias! ¡Gracias!